METE DE SECOND MOVE TAKIM RIP STAPE ANOTHER WANNA PAP脫 RESPECT CON CHOOME DE BA ME VOCHAL A BANTE KICKING MAVER STORES ORIGINAL A COME DON! ORIGINAL A COME DON! ORIGINAL A COME DON! ORIGINAL A COME DON! ¡YEA! Saluditos para PAPO! PAPO, del Big Papi que está por ahí, el viejo PAPO encendido. Ya tú sabes, ¡Hey! ¡En breve comienza! El concierto del Toxic Crow aquí en 100% Urbano. Recuerda, yo he visto The On! The Echo. The Echo. The Echo. Se siente el eco, 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 eco. Otra cosa que hay que tener es eco, 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 ya lo saben, distribuido en Dipoten y Max Sport, María Inclusividad de Angelo Sport, el Tunnel Sport, entre otros, eco, eco, eco. Más información, pómelo ya, Francis, más información, www.eco.com slash dr. Dr. ¡Allá! Se saben todos los domingos, estoy en Osai, y los viernes en Unlimited, ¿ok? Sigue la ruta del día de la discoteca los domingos para Osai, todo el mundo. El domingo, como estábamos en Waikiki, llegué un poquito tarde, me disculpa a la gente, de verdad que va desde las 3 de la tarde a esperarme allá en Osai. La mujer desesperada, Chali, ¿dónde está? Digo, mamá, estaba en otra búsqueda tranquila, pero me quedé hasta que el cierre el domingo pasado y la gente gozó un tro, Dayana y Ginny estaban también hasta celosas por mí. No me encele, muchacha, las mujeres querían pelear por mí, no, no pelear.